Pese a su juventud, vamos a compartir con una persona que tiene mucha experiencia, gran conocimiento, reconocido internacionalmente, de un país del oeste de África, Ghana, un país africano que está situado en el oeste, colinda con Burkina Faso, Costa de Marfil, y tiene una incidencia tremenda, este académico profesional del derecho, jurista reconocido, ha estado en maestría en Harvard, ha participado como conferencista en diferentes universidades del mundo, y está en la República Dominicana porque tiene un grupo de interés académico, fundamentalmente, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otros sectores, de formar un equipo de investigación jurídica que tenga que ver con temas vinculados a derechos, corrupción y otros aspectos del mundo del derecho. Para eso contamos con una intérprete magistral, la licenciada Virginia Wall, que nos va a servir de intérprete para tener mucho más claridad en esta conversación. Buenos días. Good morning. Thank you. Good morning. Gracias. Buenos días. Bueno, sería interesante que me explicara brevemente cuál ha sido su trabajo en el problema de la corrupción desde el punto de vista del derecho. Could you please explain us what your work has been in the area of the fight against corruption? Okay, thank you. First of all, let me just start by thanking you for having me. Primero, déjeme empezar por agradecerle por tenerme aquí. I have been a guest of Dean Antonio Medina of the University of UASD. Soy un invitado del decano Antonio Medina de la UASD. Así es. Y parte de las razones por las que estoy aquí en el país es que estamos tratando de establecer una relación entre la UASD y Fordham en Ghana. Now, Ghana is one of the stable countries in Africa, one of the quiet and stable doing well in Africa. And that is part of the reason you don't hear about Ghana, because it's quiet and stable and everything is okay. Ghana is, de hecho, uno de los países más estables y tranquilos en el continente africano. Así es. Y es una de las razones por las que estamos aquí. However, in spite of the good stories of Ghana and a few other countries in Africa, one of the major problems has always been corruption. Sin embargo, a pesar de esas historias sobre la estabilidad de mi país, pues en realidad la corrupción siempre ha sido un problema en Ghana. ¿Cuál es la relación que tiene la universidad de Fordham con las universidades de Ghana y cómo han tratado el tema de la corrupción? What is the relationship between the University of Fordham and the government of Ghana and how you've treated the problem of corruption? Okay, so the university where I teach, which is the Ghana Institute of Management and Public Administration, has always had a long-standing relationship with the Leighton Center, a center which is established in Fordham Law School. La universidad para la que yo trabajo ha tenido siempre una relación muy cercana con la universidad de Fordham en Ghana. And over the years we've done all kinds of things, including training police officers, members of the judiciary, training people in the prisons, and the legal sector generally. Y durante los últimos años hemos hecho un trabajo de formación a policías, a los miembros del Poder Judicial y miembros del cuerpo administrativo en términos generales. Bueno, en el caso de Paolo Galici, que es un académico, investigador y jurista de la Universidad de Fordham, es que nos ha puesto en contacto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a BOSI. ¿Cuál es la relación que tiene Galici en este caso? What is the relationship with Mr. Paolo Galici, which was the person who brought us to you and gave us your contacts? So, I've had a long-standing professional relationship with Professor Paolo Galici, spanning number 16 years ago. Tengo una relación profesional con el Professor Galici de más de 16 años. Y dentro de todos esos años, en los cursos de formación que habíamos mencionado anteriormente, pues hemos tratado el tema de la corrupción. Porque uno de los objetivos también de los acuerdos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de Fordham en Nueva York es establecer una relación de intercambio, cursos, formación para ayudar a profesionales de derecho en la República Dominicana. So, one of the goals of the relationship between your university and Fordham University and WASP is to give that kind of courses on corruption. Correct. To, as it were, investigate and see areas where we can collaborate. As I was speaking to you of cert, Uno de los objetivos es aprender el uno del otro, precisamente tratar de hacer intercambios, sobre todo porque las relaciones generalmente son entre países desarrollados y países en desarrollo, y no entre países en desarrollo entre sí. Hay una pregunta directa. There's a direct question. En Estados Unidos existe una Corruption Act, una ley de corrupción o anticorrupción que permite juzgar a funcionarios de otros países que tienen relación comercial con Estados Unidos. En Estados Unidos hay un acto de corrupción o anticorrupción que permite juzgar a funcionarios de los policiales que están involucrados en los actos de corrupción. ¿Es verdad? Sí. ¿Puedes elaborar sobre lo que esa ley permite? ¿Tienes experiencias en ese sentido? Bueno, no tengo la experiencia porque no he sido prosecuado, así que eso es bueno. Pero sé de esa ley, el acto de corrupción o anticorrupción. Sí, estoy familiarizado con esa ley. Es una ley americana que busca más bien perseguir a inversionistas americanos que van a países extranjeros y que en el ejercicio de sus inversiones pues corrompen a las autoridades gubernamentales de esos países. Y la hemos utilizado en nuestros cursos para tratar de mostrar cuál es el costo que produce la corrupción para los países en desarrollo. Vemos que tiene una hoja de vida muy amplia, ¿no? Han dado muchos países, ha ido a muchas universidades, ha escrito libros, textos, conferencias. En la República Dominicana va a haber un lanzamiento en los próximos días de una fundación anticorrupción, si estaría dispuesto a participar en una conferencia. Bueno, tienes un CV muy impresionante, y has escrito libros, y tienes mucha experiencia en el área. Estamos empezando a lanzar un centro, una fundación que va a abordar directamente el tema de la corrupción. ¿Sería dispuesto a venir y participar en una conferencia? Si me invito, voy a venir. Hemos lanzado nuestro propio centro, nuestro centro de ética legal, que está apoyado en parte de un foro. Y el centro de ética legal está precisamente haciendo eso. Sí, claro que sí. Y si lo invitan, estaría más que dispuesto a venir. Precisamente, ellos tienen un centro de ética similar allá en Ghana, que es junto con la Universidad de Fordham, y que está financiando en parte la Universidad de Fordham. El profesor Antonio Medina. Y que va a haber, a partir de enero, una serie de intercambios académicos, de formación, en ese sentido, como él ha dicho, para juristas y organizaciones en la República Dominicana. Bueno, y una última pregunta ya. La experiencia en la República Dominicana tiene ya varios días aquí. Vino por la costa este del país. ¿Cómo ha visto la República? ¿En general o sobre la corrupción? ¿Generally? No, no, es un país hermoso. Yo amo la República Dominicana. Si no hubiera estado en el país, yo quedaría. Es un país hermoso. Creo que, en términos de desarrollo, es un poco sobre Ghana. Y es un país hermoso. Ahora que lo sé, es solo tres horas de Nueva York. Y he venido a Nueva York mucho. Creo que, sí, voy a venir a Santo Domingo regularmente cualquier momento, que haya la oportunidad. Es un país hermoso. Realmente, en términos de desarrollo, está por encima de Ghana, de lo desarrollado que está Ghana. Y ahora que me he enterado que solo queda tres horas de Nueva York, como constantemente estoy en Nueva York, pues buscaré la oportunidad para venir con más frecuencia. Bueno, pero para nosotros ha sido muy agradable contar con su presencia aquí. Agradecer también que esté interesado en ayudar a la formación académica, profesional de entidades y juristas en la República Dominicana. Y ya que él ha tenido una formación tan amplia, tan vasta, pues compartir esos conocimientos es de mucho valor. It is very valuable to us that you want to share your knowledge and train our people in topics that affect our country very much. I'll be honored to be here. Thank you very much. Thank you. Gracias. Señores, nosotros vamos a pausar en unos instantes. Regresamos aquí a agradecer a Virginia. Virginia Wall, que ha hecho una traducción fenomenal para llevar de una manera comprensiva. Virginia, te agradecemos mucho. Maneja también los temas de derechos. ¿Eres abogada? Correcto. ¿Eres abogada además de una buena traductora? Muchas gracias. ¿En qué área está formada? Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿Y trabaja en el área académica también? También, profesora desde hace más de 10 años. ¿Está trabajando en universidades de aquí? Correcto. Muchas gracias, Virginia. Y a Kofi Aboxi, un ciudadano ganés, jurista intelectual, una tremenda formación académica que ha estado en la República Dominicana haciendo trabajos interesantísimos para el desarrollo de la educación superior y del derecho en nuestro país. Nosotros nos vamos arriba y retornamos en unos instantes.